Va a quedar ya como plantilla de trabajo. Ahora, como les mencionaba, uno haciendo clic en los distintos espacios de la plantilla puede ir modificando todo lo que hay sale. Es como las plantillas de previsión y como las plantillas de otros formatos de presentación. Ahora, eso es el ícono de tema, pero hay objetos. Y hay distintos tipos de objetos. Personas, animales, banners, comida, íconos, fondos de pantallas, mapas. Son todos íconos para poder armar la infografía. Recordemos que la infografía es imagen que transmite una idea.